hola chicos qué tal bueno pues aquí detrás tengo la pedazo tcl 655 pro que nos ha cedido tcl españa para trastomanía y por supuesto para vosotros bueno qué decir de este televisor es una especie de gama media que bueno incluye todos los hdr del mercado hdr 10 hdr 10 plus hlg dolby vision y con un pico aproximado de unos 600 nits que bueno está bastante bien y bueno os preguntaréis qué nos ha parecido bueno pues a continuación os contamos lo que hemos visto tanto que nos ha gustado más y lo que nos ha gustado menos constructivamente hablando no se ve mal destaca sobre todo en la parte trasera la especie de subwoofer de un kio que le da un aspecto bastante chulo las patas tienen una particularidad y es que permiten su montaje orientado hacia afuera o hacia adentro no es una tele delgada a tenor de esta vista lateral que enseñamos aquí pero vista de frente es un look es moderno con un marco minimalista y algún detalle de la marca en las esquinas respecto al sistema operativo lleva android tv con una capa mínima de customización de tcl y ofrece los menús y opciones típicos de otros televisores con android tv la imagen en hdr tanto en dolby visión como en hdr 10 se ve muy bien y se notan esos 600 nits de pico aquí y allá aquí os ponemos contenidos tanto de demos las cuales siempre van a lucir muy bien pues ese es su cometido pero también ejemplos reales donde la tele destaca bastante siendo como es una gama media en cuanto a lo que es el sistema de local dimming este se compone de 104 zonas como se puede ver en este test en el que se fuerza la imagen para que se note pero si no se usan ajustes de imagen demasiado agresivos en sdr a oscuras completos se nota un poco su uso en cuanto haya un poco de luz ambiente desaparece dando una sensación bastante aparente el problema es que en determinados momentos o contenidos el algoritmo ilumina demasiado el panel en contenidos con bandas negras el algoritmo no funciona mal pudiendo iluminar alguna vez que otra la zona adyacente a la imagen visible pero solo en ocasiones y por lo general no nos molestará demasiado pero en otras donde hay pequeñas barras arriba y abajo se nota claramente la falta de zonas en lo que es el detalle de niveles negros en sdr no tiene recorte de negros tal y como vemos en el patrón black clipping pero en hdr sí que existe y no hay forma de poder revelar detalles más allá de determinado nivel como se puede observar en este ejemplo en contenido real no supone un problema demasiado grave pues muchos contenidos no acaban usando un nivel de negro tan profundo pero es un hecho de que hay un clipping en este sentido respecto a la gestión de contenido de altos nits en hdr el algoritmo de tone mapping funciona bastante bien mapeando hasta las 2.500 nits y llevándolos hacia los nits máximos del panel si desactivamos el tone mapping tendremos clipping en escenas que superen los 800 nits así que lo ideal es activarlo en hdr 10 el modo de imagen cine es el más correcto en cuanto a exactitud de imagen aunque requiere bajar un par de puntos la temperatura de color para que se acerque a los 6.500 grados kelvin en cuanto al sonido se agradece el uso del subwoofer pero los sonidos medios quedan un poco empastados y si subimos demasiado el volumen este va a ser demasiado chillón hay unos cuantos aspectos que consideramos que habría que mejorar en futuras actualizaciones si fuera posible por un lado a veces por lo que sea la imagen se traba y no resulta fluida cuando se para y se reanuda la reproducción se arregla pero es notorio y afecta tanto archivos reproducidos por el reproductor multimedia como por aplicaciones otra cosa a mencionar es que el televisor usa algún tipo de sobre nitidez extra que se puede observar en el patrón black clipping en los bordes de las barras entendemos que el proceso de escalado de 1080p a 4k se aplica este efecto que personalmente tendrían que eliminar pues aún poniendo la nitidez a cero no se puede evitar y hace que detalles finos y pequeños queden mal resueltos sin embargo las imágenes nativas en 4k se ven perfectas y son las que mejor encajan a nivel de calidad y gestión de imagen el mando es bastante sencillo y de aspecto gomoso tiene prácticamente todos los botones necesarios pero se agradecería un mando un poco más premium como la mayoría de televisores lcd pues sufre de los problemas ya sabidos de las esquinas oscuras y algo de clouding en las áreas claras que en contenido real suelen pasar un poco desapercibido pero puede que en ocasiones los veamos asimismo mucho cuidado si tenéis una luz detrás muy fuerte como es en este caso la sensación no es muy buena por el tratamiento mate del panel con luz controlada no hay problema alguno como podéis ver el paso de luz día a oscuridad total en este ejemplo aunque su reproductor multimedia interno no se traga todos los contenidos que tenemos en los patrones nos ha sorprendido por lo bien que funciona pudiendo incluso ponerlo en el botón de fuentes de entrada para acceder a él más rápido en fin que tras someterla a nuestras incesantes torturas pues bueno es un televisor que la verdad es que da bastante la talla es un segmento medio ya sabéis no puede competir con sus hermanas mayores mini leds y etcétera pero desde luego nos ha sorprendido bastante sobre todo por el precio tan contenido que tiene y oye que hay veces que saca unas calidades bastante decentes futuros poseedores de tcl no os arrepentiréis de poder comprar una tele como estas porque la verdad es que está muy muy bien y bueno si ya tienes la tcl y quieres sacarle el máximo provecho no te pierdas nuestro próximo vídeo donde configuraremos la tele perfectamente y le sacaremos el máximo provecho hasta entonces adiós